En 3, 2, 1, Calle 7. Inicia la lección de vida, primera competencia en la tarde de hoy, etapas verdes, competencia masculina en donde los 5 competidores están enfrentándose en el campo de batalla. Enrique sale adelante, recordemos que el marcador en la tarde de hoy empieza de cero. La tabla se borra totalmente y empiezan a acumular puntos nuevamente los competidores para tratar de mantenerse en las mejores posiciones y evitar quedar en los últimos lugares que los colocan en nominación. Por la parte masculina recordemos que hoy tenemos nominación triple y son nada más y nada menos que el señor que va adelante en la competencia, Enrique Siul. En segundo lugar, el hombre de Colón, Mr. T y también el vaquero del oeste, Adrián. Lo que están esperando los votos de ustedes en casa porque de ustedes depende quiénes tendrán la oportunidad de mantenerse en esta cuarta temporada. Y quién lamentablemente esta tarde dirá adiós a Calle 7, Panamá. Panamá sigue la competencia, Enrique adelante, Ricardo metiéndole presión, tratando de robarle el primer lugar y parece que el colorense empieza a rebasar al Karate Kid. En el tercer lugar se encuentra Mario, competidor revelación me parece de esta cuarta temporada que aquí está en un tú a tú con los mejores en la etapa verde. En la siguiente posición, cuarto lugar, hasta el momento se encuentra el vaquero del oeste y en la última está el poppers, el colombiano Andrés Gil. Vamos a ver, porque esta competencia apenas empieza y todo puede cambiar en cualquier momento. Ricardo sigue liderando, ahora Mario está en el segundo lugar, Enrique en una tercera posición luego de empezar muy explosivo. Al inicio de este enfrentamiento se mantienen en un tercer lugar peleando, ahora con el vaquero del oeste que empieza a meterle presión para tratar de rebasarlo. Y en la cuarta y última, en el quinto lugar, perdón, y último está Andrés Gil todavía, puede ser una estrategia para tratar de mantener la energía y cerrar con potencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este primer enfrentamiento denominado lección de vida. Sigue Ricardo en la primera posición, Mario tratando de mantenerse cerca de este primer lugar y amenazando con irse adelante. Y así es, Mario en este momento toma el primer lugar de la competencia y Adrián viniendo de atrás queda en el segundo lugar. Tercer lugar es para Ricardo y cuarto lugar entonces para el Karate Kid. Vaya competencia, qué difícil Andrés Gil tratando de mantenerse no muy lejos del paquete. Y vuelvo y repito, cuidado con alguna sorpresa al final de competencia porque esto no termina hasta que dictemos el último minuto de competencia. Y ahí es donde van a tener que dejar el último aliento en el campo de batalla. Sigue adelante ahora, el enfrentamiento está entre el vaquero y Mario. Y el vaquero se va adelante señoras y señores. Da una campanada adicional, sigue ahora el vaquero liderando la competencia y la pelea está en el primer, en el segundo lugar entre Ricardo y Mario. Nos indican que esto no es por tiempo, esto es por campanadas señoras y señores. ¿Cuántas campanadas tendrían entonces que realizar los competidores o el competidor que se lleve esta competencia? Muy pronto lo sabremos hasta el momento. Tiene ocho Adrián, ocho también Ricardo, ocho Mario que ahora está en el tercer lugar. Vaya competencia señoras y señores, aquí empezamos a medir la potencia, la resistencia, la fuerza que tiene cada uno de estos competidores. Y qué mejor manera que verlos a todos. Cinco carriles de competencia en donde todos se enfrentan al mismo tiempo. Atención competidores, hasta el momento hay un empate a ocho y esto será a doce. Son doce las campanadas que tienen que realizar, son cuatro las vueltas. Que les hace falta a cada uno de ellos para poder determinar quién se lleva a la primera posición. Y el vaquero sigue adelante, un pañuelo más para él, se pone a atacar el circuito de vuelta. Ricardo en la segunda posición el hombre de Colón. En el tercer lugar se encuentra Mario, muy cerca está el karate kick. Cuidado con una sorpresa también por parte de estos dos. Y Andrés Gil se encuentra en la quinta y última posición. Diez campanadas para Adrián que ya ataca nuevamente el circuito. Diez campanadas para Ricardo. Recordemos que son doce, son doce las campanadas que tienen que lograr. Son doce vueltas las que tienen que hacer estos guerreros para poder definir quién se lleva a la competencia. Recordemos también que acá se están sumando puntos. Y como son cinco carriles, en primer lugar se llevaría 500 puntos. 400, 300, 200 y 100 serían los puntos que están en juego en esta competencia. Y el vaquero ya tiene once. Sale con velocidad a buscar su última campanada. Adrián atacando el circuito. También sale Ricardo a meterle velocidad para tratar de asegurar un puesto favorable. En esta primera competencia que suma 500 puntos al ganador. 500 puntos importantísimos. Porque no siempre vamos a ver competencias de cinco carriles, señoras y señores. Adrián llega el vaquero del oeste con esta campanada. Se lleva la victoria. 500 puntos para él. Ricardo está en el segundo lugar. Llegando ya para tratar de quedarse con los 400 puntos. Así es. Y Enrique le metió velocidad. Logró rebasar a un Mario que se mantenía adelante. Pero el Karate Kid se queda en el tercer lugar. Mario llegando. Ya va a asegurar un cuarto lugar con 200 puntos. Falta solamente la campanada de compromiso. Ya la da. Y queda entonces Andrés Gil en la quinta posición con 100 puntos, Ramiro. Bueno, así es, Marco. Una competencia sumamente exigente. Adrián, el ganador, cansado y obviamente emocionado por lo realizado en la prueba. Con mucho punto honor tratando de salir adelante. Y obviamente conquistar esta prueba en particular que le otorgaba al ganador. 500 puntos que pueden ser muy importantes. Además, también el mensaje que se manda en esta primera competencia. Adrián muy bien sabe que hay votaciones abiertas todavía. Y de que obviamente una muy buena competencia lo puede salvar del tema de la nominación. Prácticamente sin aire está el vaquero. Pero vamos a seguir con mucho más cuando vemos también atención médica para varios de los competidores que están obviamente muertos después de semejante competencia. Y veo caras largas en las damas porque se dieron cuenta que esto va a estar complicado y difícil.